Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Cómo que somos? Nosotras somos las L de locas. Leo, Lola y Laura. ¿Dónde tienes tú la L, Mario? Pues yo soy la L de la Mari. Anda, vamos a empezar con el ensayo. Es tan simpático como siempre. ¿Qué te está pasando? Tú no te petas, que esto no va contigo. ¡Qué asco me das! No me puedo creer que estuviéramos juntos. Ya no eres el Sebas del que me amó. Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de epifrontismo Que solo da una fal Que fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de curarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Yo estudiar a Santa Casa Con la sonrisa puesta Hoy ya no hay así que se olvidé la gente Pero esta noche no Esta noche no, esta noche Algo me dice ¡Vámonos! Que voy a pasármelo bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenas noches, apreciados amigos Bienvenidos a la legendaria Ciudad de Acre Ciudad de Alfombras voladoras Heroicas hazañas Y las historias de amor más famosas La ciudad con más glamour De todas las ciudades del mundo Y si allí ves que es mal Encomienda te hará Es muy duro, lo sé ¿Y qué? Cuando el sol va quemas Mira bien y verás Una luz que te echitará Esa es la señal El momento especial En que Arabia ante ti surgirá Si Arabia tú vas Para cruzar ese hogar Tus sueños allí Se harán realidad Con su magia oriental Yo creo que le podría hacer bien ¡Tú lo harías! Cariño, no conozco a nadie Que necesite salir más que tú No sé y en tu cara de vestir Es que nunca me exige Si no hay nueva orden Vuelve a hacer A tu relique Para el piso Sugerencia Mejor el padre soñar Tú no darás la suena Estar separemos A tu espada Muy lejos de alquiler Deja de atrás de la noche Yo no cuento de cabellos Vamos a ver esto en su predigín Animales muy raros y bellos Alguien tiene un coquelo, se dio Nunca vi un conejo así No podemos permitir que ningún niño se quede sin sus regalos Espero que todos hayáis escrito vuestras cartas para Papá Noel ¿Sí? Muy bien, que yo no he escrito la mía Pues ahora no hay tiempo, es hora de trabajar ¡Liva el Rente Dulce! ¡Liva el Rente Dulce! Ayer estuviste haciendo el recuento nocturno de caramelos, ¿verdad? Y esta mañana faltaban los de fresa ¿Tú sabes algo? Lo siento, jefa, es que me gustan tanto Y hoy mejor te encargaremos otra tarea Supervisarás el empaquetamiento de regalos de la línea 1 Con destino a Francia ¡Guil, jefa! Y los duendes crecen, descansan Fuentes, mañana, en Llega, Navidad ¡Liva la lista! ¡Liva el Rente Dulce! 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 Con tu dulce voz lo mantendrás dormido Mientras Gunter, Twinkle y yo Nos encargaremos de que no se despierte Y te ayudaremos a encontrar la lista ¿Y yo qué hago, Vinter? Tú... Vigila a la abuela, que no la líe ¿Lo tenéis claro? Valor mis duendes, Operación Santa ¡en marcha! ¡Vamos! ¡Gunte! ¡Hay que comprobar la meteorología! ¡Tendremos viento de popa! ¡Una gran turbulencia, santa! Pues muy bien, vamos entonces. ¡Adiós! 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 El mundo compra, el dinero viene a mí Y si tienes algún extra, tú eres, tómelo a mí No quieras, si no supieras, acabarías sintiendo igual Se va buscando, se va buscando Era culpa de nadie más ¡Ay, Marcos! Que es que estaba allí detrás, estaba pensando... ¡Hola! ¿Por qué no me habías dicho que había tanta gente? Y yo, con estas cintas, ¿eh? No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Marcos! ¡Ay, Marcos! ¡Ay, Marcos! ¡Ay, Marcos! ¡Ay, Marcos! Oye, abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... ¡La, la, 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 Gracias.